Vamos a hacer algo más ligerito, ¿no? El regreso El regreso de los cepelines Este me gustó además el otro día El dirigible rígido Aquí tenemos... No, no es cierto No sé dónde tengo ahora los cepelines Sí, ahí está Los dirigibles rígidos Fueron inventados Allá por A fines del siglo XIX Por el alemán Ferdinand von Zeppelin Y no por el grupo Con el grupo Led Zeppelin Por cierto, toman el nombre de esto A fines del siglo XIX En 1910 empezaron a volar comercialmente Los dirigibles rígidos ¿Cómo son los dirigibles rígidos? Tienen una cubierta Generalmente de tela metálica O de metal muy delgado Perdón Y una estructura metálica interna De círculos que crecen y decrecen Y se llena de bolsas de gas Y su flotabilidad se debe precisamente A las bolsas de gas Que se usa el hidrógeno Que es enormemente inflamable O se usaba el hidrógeno Que es enormemente inflamable Y se puede usar el helio Que tiene un 20% menos de Capacidad de levantamiento En 1910 se hacían ya más de 1500 vuelos comerciales De pasajeros Perdón, en los primeros cuatro años Del 10 al 14 Se hicieron 1500 vuelos comerciales Con una flotilla de Zeppelines Además de su valor comercial Los Zeppelines fueron utilizados En la primera guerra mundial Como bombarderos Como naves de reconocimiento Después de la guerra Se reanudó el servicio Trasatlántico de pasajeros Que tuvo un gran éxito Entre 1926 y 1937 Y varios países operaron Dirigieron y llevaron Y construyeron Servicios de dirigibles Que cruzaban los cielos Y todo el mundo Le parecieron tan normales Como ahora nos parecen los aviones En 1937 Sin embargo Ocurrió el desastre Del Hindenburg Nadie sabe todavía exactamente Por qué Cuando estaba Llegando a su destino En Manchester, New Jersey Lo que ven ustedes allí Es la torre En la que se ataba La punta del Zeppelines Y allí se atracaba el Zeppelines Y luego se bajaba la gente De la góndola Que tiene abajo El supuesto El Zeppelines Por alguna causa Se incendió Y el incendio De hidrógeno El hidrógeno Es enormemente inflamable Pero además Como la cubierta Era de aluminio Que se utiliza precisamente Para hacer termita Que es esta sustancia Que alcanza Una enorme temperatura Porque crea Una reacción química Exógena Exotérmica Perdón Pues La bola de fuego Fue terrible Tardó pocos minutos En destrozarse Totalmente El Hindenburg Murieron Murieron De los 36 pasajeros 22 De los 61 Tripulantes Y una persona Del personal De tierra Problema No fue Un desastre En el que murieran Todos Etcétera Pero El desastre Fue ampliamente Cubierto Por los medios El cine Grabó Cuidadosamente Minuciosamente Todo el Desastre Un Gran Locutor De radio Comentó En vivo Estaba comentando La llegada Del Sepelín Allí A Nueva Jersey Y empezó El incendio Y el hombre Expresó De una manera Vívida Extraordinaria En una obra Maestra Realmente De la radio Lo que estaba Viviendo Lo que estaba Pasando Y su preocupación Por las personas Que estaban Dentro del Sepelín Y tal Y cuando Juntas la grabación De radio Con la película La escena Es aterradora Es absolutamente Espeluznante Todos los medios Dieron cuenta Del acontecimiento Y a partir De ese momento La confianza De la gente En los Sepilines Empezó A disminuir Pero no A disminuir Ligeramente Se desplomó De una manera Tremenda Al día siguiente Concluyó Sin problemas El último vuelo Internacional De dirigibles De pasajeros Que había hecho La ruta De Brasil A Alemania Y se dejaron De usar Los sepelines De pasajeros Había sido Una tragedia Sin duda Alguna Pero no Era una tragedia Como para Acabar Con el uso De los sepelines Pero desafortunadamente Los medios Habían Generado Una preocupación Excesiva Potente Entre la ciudadanía Desde entonces Los dirigibles Se han seguido usando Y se siguen usando Para fines militares Como patrullas Fueron bombarderos Y patrullas En la segunda guerra mundial Actualmente Se usan Con fines publicitarios De recreo O de vigilancia Pero se ve Poco razonable Usarlos Para largos Viajes de pasajeros Donde un cruce De París A Nueva York Podría durar De 20 a 50 horas Cuando los estamos Haciendo En 12 a 14 horas El punto es que Desde la década De 1970 Se ha explorado La posibilidad De ser dirigibles Para el transporte De carga A ver Piensen ustedes La mayor parte Del combustible De un avión Se utiliza Para tener Una velocidad Suficiente Que genere La sustentación Del avión Es decir La mayor parte Del combustible No lo empuja Hacia adelante Sino que mantiene Al aparato En el aire Si tú Quitas La necesidad De mantener Al aparato En el aire Con la sustentación De las alas Se reduce Enormemente Enormemente El gasto De De combustible Las emisiones De CO2 Se reducen Hasta en un 90% O más Si pensamos Que un cepelín Así Usara motores Eléctricos Cuestiones No mandamos Grandes cargas Por avión Porque es carísimo La gran parte De las cargas Que cruzan De un continente A otro Van por barco Que es lentísimo Pero muy barato Un dirigible Podría ir Más rápido Que los cargueros Marítimos Y dar servicio A la mitad De precio Que los cargueros Marítimos Por lo tanto Se les está viendo Como una posibilidad Enorme Este es el Irlander Vamos a hablar Ahora de leer El Irlander Un poco Se habla Y perdón Me faltaba una cosa A nivel de tierra La mayor parte De La mercancía Se mueve por camiones Lo vimos En la pandemia Los grandes héroes De la pandemia Eran Los dependientes De Alimerca Que yo les hacía Pedía yo Aumentos de sueldo Para ellos Porque nos mantenían Alimentados Y los camioneros Que siguieron Trabajando La mayor parte De De las mercancías Una vez que llegan A un puerto Y las descargas De un barco Carguero Se mueven Por camiones En todo el mundo Podrías Hacerlo Mucho más barato Por dirigible Las cálculos Son los siguientes 83 céntimos Por tonelada De kilómetro 83 céntimos De dólar En este caso Por envío aéreo 11 céntimos Por tonelada Kilómetro Utilizando Camiones Dos céntimos Por tonelada Kilómetro En envío Por el océano En envío En barcos cargueros Podría ser Hasta de un céntimo Por tonelada De kilómetro El 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 costo De enviar Carga Por cepelines Y además Con menos producción De De gases De infernadero Un dirigible Rígido De 300 metros Sería una solución Ideal Otra cosa Los cepelines No necesitan Carreteras Puertos Redes Ferroviarias O pistas De aterrizaje Pueden aterrizar Y despegar En cualquier Espacio Plano Y esto También los hace Ideales Para cosas Como ayuda En caso De desastres Llevar Personal Y materiales Hasta Simple y sencillamente Colocarse Encima De un lugar Donde ha habido Un terremoto Y ofrecer Servicio De telefonía O móvil Compañías Como Hybrid Vehicles De El Reino Unido Están produciendo Ya dirigibles Rígidos De pasajeros Para viajes De lujo Como no pueden ser Rápidos Por lo menos Pueden ser Lujosos Y compañías Aéreas Como la española Air Nostrum Ya han reservado Algunos de ellos Creo que tienen Reservados Como 20 Dirigibles De hybrid De hybrid Para ofrecer Viajes De lujo Claro Para nosotros Los villanos Y aldeanos Probablemente No sea Flying Whales Esta francesa Está trabajando En el tema De la carga Aérea Y es muy probable Que en algunos años Nuestro panorama aéreo Incluya Numerosos Dirigibles Si se resuelven Problemas técnicos Que siguen en estudio Uno de los problemas técnicos Es Si traes carga Y sueltas la carga El dirigible Va hacia arriba Porque Se compensa El peso De la carga Con Si no se compensa El peso De la carga Con algo El dirigible Pesa menos Es como Cuando sueltas Un globito De estos llenos De helio Y como controlar El oxígeno Y el riesgo El hidrógeno Y el riesgo Que presente el hidrógeno Pero sobre todo Esa idea De que Cuando dejas la carga Que traías Salga Disparado Hacia arriba El aparato Se contrarresta Con Lastre de agua Con El IC Es que empujan Hacia abajo Pero entonces Ya tenemos el problema De gastar Para mantener Para contrarrestar La sustentación Que te da el gas Y en fin Problemas técnicos Que están trabajándose Pero siempre Yo desde que veía Los dirigibles De anuncio De la Goodyear En los partidos De fútbol americano Que sobre todo Cuando hay Super Bowl Que en España Le llaman la Super Bowl No me pregunten Por qué El Super Bowl Se llama la Super Bowl Aquí Pero veía Yo los dirigibles Y decía ¿Por qué no se usan? Es que no te cuesta Nada No tienes que gastar Para mantener Aquello en el aire ¿Y por qué no se usan? ¿Y por qué Nos Nos Resultó Tan potente El accidente Del Hindenburg Como el accidente De Chernobyl Hace que la gente Deteste O le tema A la energía nuclear Cuando los desastres De presas hidroeléctricas Como la de Banquiao En China Son mucho peores Murieron decenas O probablemente Cientos de miles De personas En el Al fallar El Una serie De De presas En el río En Banquiao En China En 1975 Y sin embargo Nadie está diciendo Hoy no vamos a construir Presas porque se muere gente Sin embargo En Chernobyl han muerto 150 personas En Fukushima Ni una Ni una Por efectos de la radiación Sin embargo Le tememos más A La energía nuclear Que a la hidroeléctrica Le tememos más A los dirigibles Que a los aviones O A los camiones Que tienen Un Un nivel de accidentes Claro Y evidente Que 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 cuesta Vidas Sobre todo Pero también cuesta aviones Así que Siempre me llamó la atención Por qué no se usaban Los cepelines Pero lo tenía yo Como En el fondo del cerebro Hasta que recientemente vi Una serie de documentales Diciendo Hay empresas Trabajando Esta Me gusta mucho Además que la francesa Se llame Flying whales Que quiere decir Ballenas voladoras Y que estén tratando De que vuelvan Los dirigibles Los cepelines Como una forma También De mejorar El medio ambiente De luchar En contra Del cambio climático Y de dejar De ser irracionales En cuanto A lo que usamos Para Transportar Todo aquello Que necesitamos ¿Cómo lo ven? Más barato Que los trenes No sé si es más barato Que los trenes Creo que si es más barato Que los trenes Pero acuérdate Que los trenes Necesitan Una infraestructura Necesitan De hecho Dos infraestructuras La infraestructura Férrea Y la infraestructura De las estaciones De ferrocarril Las vías Férreas Son costosas Entonces Lo de los Lo de los Dirigibles Tiene Tiene su Interés Su interés Sería mucho más Claro llenar Los dirigibles De helio El helio No arde Si el helio No arde Pero tiene Menos Menos capacidad Del levantamiento Menos flotabilidad Que el hidrógeno Y es carísimo Porque es muy escaso El helio De hecho Hay gente Que se preocupa Porque si se nos va A acabar el helio Habrá que buscar Una forma De De generar helio Bueno Vamos a Se me va el tiempo Y yo sé Que hay gente Que está aquí Por una sola razón Que es Que se preocupa